¿Por qué quieres ser gobernador de Coahuila? Bueno, primero porque quiero dedicar esta experiencia, bueno, primero preparación profesional que tengo y experiencia de vida, que la tengo muy vasta, al servicio del Estado, al servicio de los coahuilenses. Yo pienso ir a actuar con ética, con moral, con transparencia en el servicio público, como lo he hecho hasta la fecha en pocas experiencias que ha tenido el servicio público, y yo quiero que ese dinero brinda para toda la gente, desde el más humilde hasta el más encumbrado y fundamentalmente para la gente que menos tiene, que son los más, que tienen poco o nada tienen. Gracias. 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 Gracias.